Diputado Ritondo para hacer un cierre. Gracias Presidente, muy corto para no extendernos este reconocimiento al sistema sanitario, a los trabajadores de la recolección de residuos y yo personalmente quiero agradecer y en el orden del proyecto que hemos presentado a los policías, que muchas veces por hacer una hora polat, por extender su trabajo muchas más horas de las que comúnmente le corresponde, el impuesto a la ganancia lo agarra en su sueldo y le saca las horas que trabaja además. Así que en ese reconocimiento que día y noche yo compartí en la provincia de Buenos Aires, espero que este gesto sirva para que tengan un peso más en su bolsillo. Gracias Presidente. Gracias Diputado Ritondo.